Estamos ubicados justamente en la salida al altiplano de San Marcos. Estamos en Villa Lucita, que pertenece a Cantón el Mosquito de San Pedro Zacatepeques, en donde alrededor de 75 personas están siendo perjudicadas, ya que los drenajes han colapsado debido a las fuertes lluvias últimamente. Tenemos un problema desde el mes de junio, con lo de las aguas negras, el agua de drenaje, que hemos hecho gestiones ante la Moni y también tenemos un memorial que hemos llevado para que hagan gestiones y se vayan a arreglar aquí. Pero solo únicamente vienen los empleados de agua de drenaje a limpiar un ratito y se destapa, ¿verdad? Pero ya tenemos ya desde el día miércoles que el agua aquí en los vecinos, como ustedes han tomado unas notas, se les sale el agua si no se está entrando a las casas, ¿verdad? Y sacando heces fecales e inclusive solo dicen que es problema de nosotros, ¿verdad? Pero ya se ha dado cuenta que es un tapón del agua general y el cual está entrando a las casas de todos los vecinos. Cuando se realiza un proyecto de desarrollo en cualquier comunidad, por lo regular siempre hay que tomar en cuenta el drenaje, el alcantarillado y el agua potable, para que después en el transcurso de los años no tengan que romperse las carreteras para poder arreglar este tipo de servicios, ya que colapsan cuando es demasiada agua. Ya tiene como cuatro meses de que estamos sufriendo lo del drenaje, se colapsa el drenaje general y se nos entra a la casa, a los cuartos, y hemos estado yendo a la municipalidad y nos mandan de un lado para otro y no nos dan ninguna solución. Y ya fuimos a caminos por lo del que tenemos que tener autorización para poder romper el asfalto y tampoco encontramos a la persona indicada, solo está la secretaria y como ellos están sentados ahí, no le ponen atención a uno, pues, y dice que el jefe está en una audiencia, está en una reunión y lo que nosotros queremos es una pronta solución al drenaje, porque tenemos niños y nos estamos enfermando. Los vecinos de Villa Lucita, en el Cantón El Mosquito de San Pedro Zacatepeque, se esperan de que realmente la municipalidad, que ya de hecho está presente aquí, pueda solucionar este problema, ya que las aguas que tanta falta le hacían a nuestro planeta, hoy están dejándose venir de una manera fuerte y que colapsa los drenajes en las casas y en las carreteras. Con imágenes de Luis Fuentes, de Reporta para 4 News, Enrique de León.